¿Qué es la oferta de tarjeta de débito y crédito? Las liquidaciones, las ofertas, es un único precio, es decir, no puede decir precio en efectivo, es decir, para la ley el precio es de contado y el precio de contado o en efectivo, como lo quieran, debe ser respetado con las tarjetas de débito y crédito en un solo pago. Ahora, en cuanto el comerciante pueda hacer atención, en realidad la ley es muy clara, es lo que yo ya les expliqué, pero si el comerciante se guarda el derecho de hacer la atención, es una atención personal que hace, no lo dice la ley, pero puede hacer una atención personal, es decir, si me lo pagás en cash efectivo, te hago un descuento adicional, digamos, es decir, puede hacer un descuento más por ser efectivo, pero para la ley el mismo precio de contado que está expuesto en vidriera debe ser respetado, de nuevo lo digo, con tarjeta de débito o de crédito en un pago. Los comercios que nos ponen precio en vidriera están en infracción, nosotros, es un operativo que es permanente en el año y trabajamos por rastrillaje, pero también recibimos denuncias, ya sean de otros comerciantes o de los consumidores, denunciando los comercios que no tienen los precios puestos como corresponde y esa es la herramienta principal del inspector al principio de la mañana, es decir, que va directamente a ese comercio, se puede hacer la denuncia. Aprovecho para decirles que tenemos nueva dirección, es Alcina 445, segundo piso. Nosotros nos sentimos muy contentos al ser invitados por la Cámara de Comercio, por el hecho de que trabajar en conjunto a nosotros nos da la posibilidad de informar de las normativas legales vigentes, es decir, de lo que exige la ley y de esta forma los inspectores van a aparecer haciendo más verificaciones que infracciones, que es nuestro objetivo, que todo el mundo tenga los precios como corresponden. Así que agradecerle a Mayra Girala la invitación y bueno, ya estamos para lo que ustedes precisen.